¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos una semana más al canal. Hoy estamos a miércoles. Yo sé que siempre empiezan los vídeos de la misma forma, pero es que hoy es miércoles y los miércoles tocan vídeos de novedades. Bueno, vengo a contaros que esta semana viene unas cosas maravillosísimas que os van a encantar, os lo aviso desde ya, que son buenísimas, algunas a las que les tenía muchísimas ganas y por fin ya las tenemos aquí para vosotras y para mí también, porque ya sabéis que yo me quedo con cada una de las cosas porque me maravilla. Y bueno, si acabas de caer por aquí por primera vez, este es mi canal de YouTube, mi Instagram y mi Facebook. Y mira, es Patricia Cortés, mi tienda online es www.patriciacortes.com y en ella os traigo un vídeo de la semana de novedades, luego vamos a intentar hacer alguno más de combinaciones y de cositas así variadas. Y nada, voy a empezar a enseñaros cositas, en este vídeo os muestro todas las novedades, cómo quedan puestas, hoy os voy a enseñar también los colores, así que bueno, te invito a quedarte, suscribirte o seguirnos por aquí en Instagram o en Facebook y nada más, doy paso al vídeo, así que empezamos. Bueno, pues el primer vestido que os voy a enseñar es este vestido al que le tenía muchísimas ganas, pero hay diferentes versiones y hasta que yo no encontraba la mejor versión del mejor punto y con el mejor corte para vosotras no he parado, así que por fin os lo traigo. Mirad qué bonito es el escote, lleva una tirita así como doble, luego los botoncitos son todos de nácar, como veis es un color beige que no transparenta nada, se puede llevar normalmente, no hay ningún tipo de problema, queda espectacularmente bien. Es un punto de muchísima calidad como el conjunto bali para las que lo tengáis, no da nada de calor, es un punto muy cómodo para verano, como veis lleva las dos aperturitas así en los laterales, luego los botoncitos son reales, se abre completamente el vestido, por lo que lo podemos usar también de kimono, de chaleco, nos podemos poner debajito un lencero, lo podéis llevar de mil formas diferentes que yo os las iré enseñando, veis por aquí también tiene una raíta, yo este me lo he combinado con las cuñas, con estas cuñas malores que yo tengo altitas, y bueno deciros que viene talla única, la talla está equis, es un punto de muchísima calidad, si tenéis que tener en cuenta que una vez va ampliando la talla se queda un poquito más pegado, pero ya os digo que queda súper bien y es de un punto de mucha calidad, que eso es importante cuando una talla única da bastante talla. Bueno, me tenéis que perdonar porque estoy en transición, como os he ido contando por Instagram, por mi Instagram, que os lo dejo también por aquí, en la cajita de info, y estoy en transición a mi pelo natural, y entonces voy a estar unos vídeos con los pelos un poco de loca, pero vosotros me perdonáis, que todo será por un día. Bueno, pues lo dicho, vestidito beige, preciosísimo, muchos me preguntáis, sobre todo en Facebook, me ponéis en comentarios que por qué no digo los precios, lo tenéis absolutamente todo en nuestra web y en la cajita de info, y además tenéis allí la equivalencia de tallas y todo lo que necesitéis, colores, etc. Así que os invito a pasaros por ahí y a echar un vistazo, y os voy a enseñar este vestidito en otro color que también los... Bueno, pues traigo ahora el segundo color que tenemos, el vestido Carlota, como veis es una preciosidad, mirad qué tono coral más bonito, queda súper súper fluido al cuerpo, favorece un tonazo, y además mirad la caída que tiene el punto, espectacular. Es un color coral, así empolvado, súper bonito, el escotito de pico, igual que el beige que os he enseñado antes. Este color es muy combinable también, porque lo puedes combinar con tonos marrones, con tonos negros, favorece mucho al color de la piel ahora en veranito, y queda buenísimo también. Así que bueno, este es el segundo tono del vestido Carlota, lo tenéis en web, en foto también, para que podáis verlo bien. Y nada más, os voy a enseñar lo siguiente. Bueno, lo siguiente que os traigo es un vestidito al que le tenía un montón de ganas, me pasa lo mismo que con el vestido del principio, de los botoncitos, porque, bueno, pues ya sabéis que nosotros tuvimos nuestras camisetas, y tenemos algunas todavía, de hombreras, la de los botones, se llevaba muchísimo, muy tendencia este verano, este corte con las hombreritas, así, y teníamos muchas ganas de tenerlo con el estampado de rayitas y en vestidito, vestidito cómodo, fluido, fresquito, para estas calorosas que tenemos. Y bueno, pues este en concreto viene con las rayitas en gris aspeaditos, monísimo. Luego lleva este cinturoncito, a juego así de cordón, para que nos matemos, lo podemos llevar con el cinturón, lo podemos llevar sin nada, mirad que chulo queda también, sin el cinturón, viene con un largo perfecto, para ir cómoda, para ponértelo, pues lo que hemos hablado muchas veces, tanto para un poquito más arreglada, yo lo llevo con la cuña ahora mismo, pero con las palas planitas, en chancla, para el bañador, para piscina, para estar en casa fresquita, pero mona, tiene un montón de posibilidades, a mí me gusta muchísimo, viene talla única, es de un algodón muy bueno, me pasa lo mismo que me pasaba con el vestido de botones, que lo he buscado muchísimo, hasta que he dado con el fabricante que hace del algodón, que a mí me gusta, un algodón buenísimo, con caída, pero que no marca, no transparenta, que se lava y se queda nuevo, y viene talla única, talla XN, hablamos lo mismo que con el vestido de botoncitos, como veis, da bastante tallita, y bueno, pues lo que os digo, un vestido comodísimo, versátil, muy de verano, muy en tendencia por las hombreritas, muy ponible, así que no se le puede pedir más a este pedazo de vestido. Os traigo ahora el siguiente modelito de novedades del vídeo de esta semana, que es otro de mis favoritísimos, viene con el estampado de mini cactus, que es muy tendencia este verano, de tirantita, que aprieta el calor, y ya vamos más cómoda, así más fresquita, tiene la tirantita así con el escotito de pico, que favorece un montón, es como si esta parte fuera como tipo corset, esta parte de detrás la lleva elástica, con lo que da bastante de pecho, da bastante, ya os digo, lleva los botoncitos de nácar, los botoncitos se pueden abrir o cerrar, se puede poner el escotito un poquito más abiertito, y ponerlo cerrado completamente, luego como veis, da tallita también por abajo, así pues como veis, por detrás es lisito, tiene el corte mini que tantísimo se lleva este verano, y que favorece mogollón, porque queda así como, no llega a ser mini del todo, pero queda como un poquito debajito de la rodilla, y favorece un montón puesto, tiene este azul jeans que me encanta, no me puede gustar más este color, y os lo voy a enseñar ahora en el otro color que también lo tenemos, a la tirantita es regulable, como la tiranta del suelador se puede regular, según cada una necesite más alto o más bajo, perfecto, bueno, y por aquí os traigo el vestido de los cactus, en el otro color, es un rosa fresa, súper bonito también, un color muy favorecero también para el verano, que nos sube un poquito el tono de piel, y además muy combinable con marrones, con negros, en esta ocasión me lo he cambiado con la sandalia de tacón, para que veáis como queda el efecto, tanto con cuña como con zapatos un poquito más arreglados, y luego este vestido con planito, con bamba va perfecto también, porque es el típico vestido de verano, que va fresquita, más planita, pero si te pones un zapato un poquito más alto, va perfectísima también. Bueno, deciros que estas sandalias, que me preguntáis un montón en los vídeos y en las fotos, son nuestras, son de nuestra tienda, pero son de la temporada pasada, no de la anterior, de primavera, volaron, no hubo posibilidad de reposición, yo sigo buscándolas cada colección, cada novedad, cada fabricante, pero de momento siguen aportadísimas, y no las tenemos, pero bueno, yo voy respondiendo no me importa, sé que hay muchas enamoradas de ellas, no me extrañan, porque ya veis que yo no me las quito, y bueno, pues eso, deciros que las sigo buscando, y sigo buscando similares, porque sé que os gusta mucho, y en el momento que las tenga yo os lo cuento. Es buenísimo, con el cortecito aquí que favorece un montón, tirantita, regulable, por aquí se ve, precioso. Bueno, este siguiente vestido que os traigo es uno al que tenía un montón de ganas y estaba deseando que nos llegara, mirad qué preciosidad, tiene el cuello redondito, la manguita así de capote caidita, va abotonada entero con los botoncitos de knackers, es de topitos así como desiguales, lleva el corte en la cintura, une la florita detrás del mismo color, detrás o delante, yo me la suelo poner, depende de cómo me dé, porque así parece un vestido completamente diferente, que si lo anudamos detrás. Va, como veis, abotonado entero, mirad qué corte más bonito tiene en la parte de abajo, porque lo podemos, no es recto, sino que abre un poquitín, así que si le abrimos un botón, queda chulísimo porque se ve un poquito la pierna. Yo lo llevo puesto con las sandalias, se me ve, estoy muy alta, ¿no? Está el modo demasiado alto. A ver si se ve mejor. Ahí, perfectísimo. Veis que, como os decía, que no queda recto del todo, sino que se abre un poquitín, va otro lado hasta abajo, yo llevo dos botones quitados, cada uno se lo puede poner como más le guste. Lo podéis cerrar completamente o dejar alguno abierto. En la parte de arriba pasa igual, en el escote lo podéis cerrar por completo, que se queda redondito, o le podéis dejar alguno así abierto, como lo llevo yo. Y lo podéis ir combinando según más os guste. Yo me lo pondría también a lo mejor con un lencerito un poquito más abierto. Tiene muchísimas combinaciones, como veis, es color beige, no transparente absolutamente nada. Por detrás, mirad qué caído tan bonito tiene. Y que tiene un tejido espectacular, la talla está aquí, él sin ningún problema. Y con la cintita, que es igual que el mismo tejido, como veis, igual de topito, lo podéis anudar como queráis. Mirad, me lo voy a anudar delante, para que veáis que chulísimo queda también. Si en lugar de la parte de detrás nos ponemos el lacito delante en la cintura, nos ajusta un montón y queda preciosísimo. Así que bueno, os voy a enseñar ahora el otro color en el que nos ha llegado este vestido. Y deciros que es el vestidazo del verano completamente. Bueno, y os enseño ahora cómo queda este vestidazo buenísimo, que se ha convertido desde ya en mi vestido preferido de este verano. Mirad qué bonito queda en este coral. Es un coral, es un colar, uy, un colar, un colar, no, un coral, chiquilla. Bueno, pues lo he dicho, un coral con un tono súper, súper bonito, que me encanta, que favorece un montón en verano. Ahora, uy, que me voy a matar. ¿Quién me está nombrando? Lo he combinado ahora con las cuñas en lugar de con las sandalias, para que veáis qué buenísimo queda con cuñas también. Bien, preciosísimo, como os digo, talla única, talla hasta XL, el color beige que os enseñaba antes, el coral que os enseño ahora, preferidísimo. Y para cerrar el vídeo de hoy os traigo esta divinidad que no se puede llamar de otra manera, porque es una preciosidad, tanto en su forma, como en el tejido, como en los colores. Me lo visteis el otro día que me lo puse para una comunión que tuve el domingo, me preguntasteis mogollón que de dónde era el vestido, que si era de aquí, que dónde estaba, que no lo encontrabais en la web. Y bueno, ya lo tenéis, a muchas os contesté, que era novedad de esta semana. Y bueno, mirad, os explico, tiene el escotito así de piquito, la zona del pecho está, es súper bonita. Tiene hecho como un nudo en el mismo tejido y favorece muchísimo. Ya sabéis que yo soy de poco pecho y queda preciosísimo. Bueno, mirad qué espectáculo de manga, puede ser más bonita, no, no puede ser más bonita. Lleva la manguita así caidita, yo como el domingo hacía bastante calor, lo que hice fue subírmela un poquito, así, que queda muy mono también, pero así no da tanta calor. Pero el largo de la manga concretamente es así, preciosísimo, me encanta. Como os digo, una fluidez impresionante en la manga de farol. ¡Ay, qué calor, Dios mío de mi vida! Y lleva, como os decía, esta parte así como anudada, tal cual, lo lleva así, lleva el corte aquí en la cintura, que hace que favorezca un montón. Además, mirad qué caída tiene el tejido, viene por talla hasta XL, la XL le da hasta 44, sin problema, es muy elástico y además mirad la parte de abajo, qué caída y qué fluida es. Luego por detrás es cerrado completamente. Y, lo dicho, tiene un tejido, que muchos me diréis, qué vestido, y cómo aguantaste el domingo con la calor que hacía con ese vestido. Porque tiene un tejido muy fluido, muy fresquito, muy cómodo de llevar, al ir así suelto, pues no da calor, nada. Y, ya os digo, queda súper bonito. Esta parte aquí además tiene un color, es un turquesa, es mucho más intenso y más bonito que se ve aquí en el vídeo, o por lo menos como yo lo estoy viendo en la cámara. Tiene un color espectacular, con estos florones así grandes en coral. Mirad qué bonito el estampado, me súper encanta. Y, bueno, pues es de muchísima calidad, de nuestros fabricantes nacionales de fiestas, como siempre, todo lo que traemos es fabricación nacional y son espectaculares. Así que nada, lo dicho. Os dejo por hoy, en el vídeo de hoy, con esta maravilla me despido, aprovecho de gala para despedirme. Nuevo look, nueva propuesta de colección de eventos. Propuestas chulísimas, colección más casual, lo que os he enseñado hoy, ya me diréis por aquí en comentarios qué os parece. Y nada más, os mando un besazo enorme, dándoos las gracias como siempre de corazón, por la acogida de todos los vídeos y de todas las novedades que os traemos. Por cada uno de vuestros pedidos, por todo el cariño que me mandáis. Así que os mando un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y cuidaros mucho. ¡Adiós!